Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Bea, bienvenidos al canal si es la primera vez que pasáis por aquí. Y si no lo veis, muchas gracias por volver por aquí. Yo me llamo Bea y hoy vamos a hacer café de algona. La verdad que me ha sorprendido lo fácil que es hacer este café. No tenía pensado hacer este vídeo, pero es que últimamente, estos últimos días, Instagram, YouTube y TikTok está como petado de este café. Y me pica un poco la curiosidad. Entonces parece ser que un actor coreano probó esta bebida y dijo que el sabor era muy parecido a dalgona, que es un dulce de Corea. Que obviamente lo estoy pronunciando mal porque es una palabra coreana. El caso es que esta bebida se ha hecho viral y ahora mismo es un boom en YouTube, en Instagram y en TikTok. Probablemente a partir de ahora, si buscamos dalgona, no saldrá antes el dalgona café que el dalgona original, que es el dulce coreano. Pero bueno, Internet ha decidido llamarlo así y así se ha quedado. Y como he visto que la gente también está experimentando, ya no solo hacer el café dalgona, sino que también el chocolate dalgona y matcha dalgona, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer estos tres. Primero empezaré por el café dalgona. Y es muy fácil de hacer. Lleva azúcar, agua, café soluble y simplemente con una batidora se hace esa crema. El café soluble como que ayuda a dar esa cremosidad. Pero para hacerlo con matcha o chocolate necesitamos claras de huevo o nata para montar. Así que esta parte va a ser un poco experimento. Para el café dalgona utilizamos la misma proporción de todos los ingredientes. Yo voy a echar dos cucharadas de café soluble, dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de agua caliente. Aunque creáis que es poco, da para hacer crema para dos o tres. Lo removemos un poco y lo empezamos a batir. He visto vídeos donde la gente con mucha paciencia lo consigue hacer con una cuchara. Yo sería incapaz, me dejo el brazo haciéndolo. Así que si no tenéis una batidora eléctrica, ¡ánimo! A los pocos minutos ya veis como va cambiando el color y la textura es más cremosa. Para saber si ya lo tenemos, el viejo truco de darle la vuelta al recipiente. Si no cae, es que está listo. Para el dalgona de chocolate voy a utilizar colacao. He visto otros youtubers asiáticos que utilizaban Milo, una marca de cacao soluble en polvo que se distribuye por Asia. Como es parecido al colacao, vamos a ver qué tal queda. Utilizo 100 ml de nata, 2 cucharadas de colacao y solo una de azúcar, porque el colacao ya me resulta bastante dulce. Empezamos batiendo solo la nata durante unos minutos. Luego añadimos el azúcar y seguimos batiendo un poco más. Ahora echamos el colacao y batimos hasta tener la nata de chocolate montada. Para el dalgona de matcha voy a utilizar una clara de huevo, 2 cucharadas de azúcar y una de matcha. Primero batimos solo la clara y poco a poco vamos añadiendo el azúcar y luego el matcha. Mientras monto la crema aprovecho para animaros a que comentéis el vídeo, le deis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal. Lo batimos hasta tener el merengue de matcha. Ahora ya lo tenemos todo listo. En un vaso echamos leche, leche de soja, de almendras, lo que quieras. Y simplemente ponemos la crema por encima y unas virutas de chocolate si os apetece. Nada más, gracias por dejaros caer por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!